¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Graduada en Bellas Artes, pero aún habrán estudiantes. Buenas notas y mi proyecto siempre sacaba adelante. Cuando me llevo el momento de empezar a trabajar, buscó una salida por más. Pecaria, decretaria, hubo una, una vez. Me pichó la rueda solamente y no la volvimos a ver qué. Sus risas son resuenan en la sala del café. No, 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 no la volvimos a ver. Fotoconfianza a todas horas, pecaria profesional. Le lleva el café al jefe, aunque la trate fantasma. Todo por una promesa que la puedan contratar, pero sabe que la quieren explotar. Pecaria, decretaria, hubo una, una vez. Le pichó la rueda solamente y no la volvimos a ver qué. Sus risas aún resuenan en la sala del café. No, 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 no la volvimos a ver. No, 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 no la volvimos a ver. Miren la bandeja de Spall y no lo vamos a contratar. No, 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 no. Gracias para todas las becarias y becarias, que os sea leve y dure poco.